Hola, seguimos con nuestra serie de videos de emergencias oncológicas que como ya habíamos comentado van a ser más frecuentes los pacientes que cada día vemos con cáncer y por lo tanto van a ser más frecuentes las complicaciones que vamos a ver ya sea por el cáncer mismo o por las terapias que se usan como tratamiento. Hoy les voy a hablar del síndrome de lisis tumoral. El síndrome de lisis tumoral es una emergencia oncometabólica donde como su nombre lo dice las células se lisa, se rompe y todos los componentes que están intercelulares salen al extracelular y básicamente nos interesan cuatro, potasio, calcio, fósforo y ácido úrico que son los que van a causar las manifestaciones de este síndrome de lisis tumoral. Por lo tanto vamos a tener por liberación de estos electrolitos, arritmias cardíacas, manifestaciones neurológicas y depósitos dentro del túbulo renal lo que va a causar una falla renal. El síndrome de lisis tumoral puede ser debido a la quiromina terapia o puede ser espontáneo. Espontáneo es mucho más raro que pase pero tiene una mortalidad mayor. Clásicamente, y ustedes lo van a encontrar en la literatura, la clasificación que se usa es la clasificación de Cairo y Bishop, que la divide en criterios clínicos y en criterios de laboratorio. Los criterios de laboratorio incluyen un ácido úrico mayor de 8, un potasio mayor de 6, un fósforo mayor de 4.5 o un calcio menor de 7 o que estos cambien con un 25% respecto a su basal y esto es dentro de los 3 días previo a la quimioterapia o hasta 7 días después de la quimioterapia. Y clínicamente los criterios son convulsiones, arritmias, falla renal o muerte. Entonces, las cosas que quiero que se lleven para casa, síndrome de lisis tumoral es igual a hipercalemia, hiperfofotermia, si el fósforo sube va a disminuir el calcio y el aumento del ácido úrico. Por lo tanto, siempre deben pensar en falla renal por depósito del fósforo, del ácido úrico en el riñón, arritmias cardíacas, siempre piensen en corazón y siempre piensen en cerebro. Y el tratamiento en la urgencia está básicamente orientado a tratar la falla renal, obviamente a corregir los trastornos hidroelectrolíticos para prevenir las muertes por arritmias cardíacas o por irritabilidad neuronal y monitorización dentro de la urgencia, mientras el paciente sube, idealmente a una unidad de paciente crítico. Esto es súper importante que lo tengan simplemente con el síndrome de lisis tumoral, por eso lo vamos a estar repitiendo durante toda la presentación. Calcio, ácido úrico, fósforo, potasio. El calcio baja, el ácido úrico sube, el fósforo sube y el potasio sube. Y para entender esto, básicamente, debemos entender que la célula, dentro de las cosas más importantes que pasan en el síndrome de lisis tumoral, tenemos que tener en cuenta que la célula tiene concentraciones de potasio, fósforo y de los ácidos nucleicos. Lo que pasa con el potasio, porque se eleva, es porque al salir de la célula hay tres mecanismos. Uno, la lisis tumoral, que hace que el potasio salga del intra al extracelular. Dos, la quimio y la radioterapia hacen que haya un metabolismo del ATP, por lo tanto, la membrana de sodio potasio ATP-ASA deja de funcionar y el potasio que está intracelular va a salir al extracelular. Y, además de eso, la hipercalemia es perpetuada por el depósito de ácidos nucleicos, de ácido úrico, en el fondo, de fósforo dentro del riñón que va a perpetuar, que el riñón no puede eliminar este potasio que está elevado. El ácido úrico se libera, se aumenta, porque al liberar los ácidos nucleicos, estos se van a metabolizar en santina e hiposantina, en ácido úrico. Por lo tanto, este va a elevarse y se va a depositar a nivel renal, causando la falla renal. Y el fósforo, el fósforo es cuatro veces mayor dentro de las células hematológicas. El síndrome de lisis tumoral es mucho más frecuente en los cánceres hematológicos, en los linfomas de Burkitt, aunque se ha visto que ahora aparece en cánceres que no estaban previamente documentados, como los hepatocarsinomas, los cánceres endometriales, por ejemplo. Entonces, en el caso de las células hematológicas, ellas tienen cuatro veces más fósforo que a una célula normal. Por lo tanto, al haber lisis, este fósforo tiende a aumentar y llega un momento en que el riñón ya no puede botar este fósforo que está de más. Así que, se empieza a depositar en el túbulo renal. Y acuérdense, por lo que ya hemos visto en otros videos y en otras revisiones, que el fósforo siempre va a traer calcio. Por lo tanto, entre más fósforo tengas, más calcio estás atrayendo y vas a producir una hipocalemia. Este complejo de fosfato de calcio va a ir a los riñones, va a empeorar el daño renal, y también se va a depositar a nivel cardíaco y va a producir arritmes. Y fuera de todo esto, la disminución del calcio va a producir arritmes cardíacas o va a producir manifestaciones neurológicas. Así que, con el síndrome de lisis tumoral, ya tienes la información, tienes que pensarlo, como todo lo que hemos hablado en estos dos videos anteriores. Si no lo sospechas, no lo vas a diagnosticar. Así que, cada vez que tengas en un síndrome de lisis tumoral que lo pienses, piensa en corazón, riñón y cerebro. Las manifestaciones clínicas del síndrome de lisis tumoral van a depender básicamente del desequilibrio metabólico en el que esté el paciente. Es muy raro que el paciente llegue con un síndrome de lisis tumoral sin haber presentado diagnóstico de cáncer. Por eso tienes que siempre sospechar, siempre tener la sospecha cuando vaya sumando y sumando características clínicas, sospecha un síndrome de lisis tumoral, así el paciente no tenga el antecedente. Es raro, pero ocurre. En la urgencia, a nadie se le va a pasar este electrocardiograma con una tepicuda que nos indica que hay una hipercalemia. Y si el paciente llega con este electrocardiograma y llega así, con esta característica, a nadie se le va a pasar una hipercalemia más una hipocalcemia. Si vas sumando, ya tienes que pensar, ya algo le está pasando al riñón, puede ser, probablemente vas a pensar, el paciente está en sepsis, el paciente por el medio de contraste que le pusieron en un examen tiene falla renal, por los antiinflamatorios tiene falla renal, pero siempre está en presente el síndrome de lisis tumoral. Ya está sumando cosas. Pero ojo que el paciente también se puede presentar por un millón de otras cosas, por oliguria, por síncope, convulsionando, con falla cardíaca, con náusea, con letargia. Así que tienes que tener una alta sospecha. Es frecuente que si llega un paciente con cáncer convulsionando, lo primero que tú vas a pensar es que tenga una metástasis. Pero pide electrolitos, pide ácido úrico, ten la sospecha para poderlo diagnosticar. Si no lo diagnosticas, vas a pasar por alto una enfermedad que tiene alta mortalidad. Hay un riesgo que tiene el oncólogo, que está basado básicamente en el tipo de tumor, y en ciertas características de la cantidad de glóbulos blancos, de la LDH, bueno, de eso, ese es su criterio de riesgo. Y dentro de la urgencia, categorizamos el riesgo básicamente por el tipo de tumor y por el tipo de población. Por el tipo de tumor, ya dijimos que hay ciertos cánceres que tienen mayor probabilidad de desarrollar un síndrome de lisis tumoral. Y con el tipo de población, son poblaciones especiales los adultos mayores, donde sabemos que tienen una menor tasa de filtración glomerular. Los pacientes con cáncer generalmente están hiporéxicos, con náuseas, con vómitos, después de las quimioterapias. Así que tienen un VEC disminuido y tienen mayor riesgo de tener una falla renal. O son usuarios de antiinflamatorios, así que son poblaciones en las que siempre tienes que tenerlo en cuenta. En cuanto a los objetivos de la urgencia está evaluar el riesgo y disminuir la falla renal, disminuir la irritabilidad neuronal y cardíaca y monitorizar al paciente. En cuanto a los factores de riesgo, lo que hablábamos, lo que les hablé ahora, hay factores del cáncer y hay factores del paciente. Los factores del cáncer son debidos al tipo de tumor, a la masa tumoral, a la proliferación del tumor y la sensibilidad que tenga el tratamiento. Estos factores van a aumentar los subproductos de la lisis celular. Y los factores del paciente, que son debidos a los que ya les dije, a los pacientes ancianos, los que tienen una mala función renal de base, los pacientes que tienen un ácido úrico elevado de base o que tienen un VEC disminuido, van a tener una disminución del clearance y los productos de la lisis celular también van a ser más difíciles que se eliminen. Entonces, siempre jugar con el riesgo. Cuando llegue al paciente con cáncer, clasifícalo en qué paciente está, cómo es su basal, qué clase de tumor tiene, para que le puedas dar un riesgo y puedas actuar en consecuencia. En cuanto al laboratorio, nuestros cuatro pilares, ácido úrico, fósforo, calcio, potasio. Calcio bajo, potasio, fósforo y ácido úrico se elevan, por lo que ya les expliqué. Esto va a causar una insuficiencia renal o una falla renal, dependiendo de los niveles que tengamos de cada uno y cuál sea la función renal previa. Con el calcio, va a causar arritmias o convulsiones. Entonces, nuestro pilar básico va a ser la hidratación. ¿Cuánto? 2000 a 3000 cc por metro cuadrado de día. ¿Qué le pones? Suero fisiológico, lactato rínger. Inicialmente no importa mucho, lo importante es que lo hidrate si pongas a funcionar ese riñón que no está funcionando. Y nuestra meta va a ser un gasto urinario de 12 cc por kilo hora. En cuanto a las otras intervenciones, están acidificar la brina y los diuréticos, que van a depender del paciente y también van a depender en el fondo del oncólogo, como todas las emergencias oncológicas de las que hemos hablado. Tener un pH alcalino, el pH alcalino hace que el ácido úrico se elimine mucho más fácil. Pero, así que ahí sonaría lógico si le das al paciente, si le pones acetazolamía o si le pones bicarbonato, aumentar la excreción de este ácido úrico. Pero, el pH alcalino de la orina está bien, te bota el ácido úrico, pero está haciendo que el fósforo se deposite más a nivel renal. Así que puedes empeorar la función renal por el depósito de fósforo. Así que, es como bien controvertido el uso de alcaliniza de la orina. Se usaría bajo criterio del oncólogo si es que el paciente tiene niveles muy altos de ácido úrico. Y en cuanto a los diuréticos, también lo van a encontrar en toda la literatura. Que hay que forzar a este riñón para que elimine más de estos productos o para mantener un gasto urinario de 12 C por kilómetro. Pero, si tienes un paciente que está congestivo, podrías usar diurético, si es que no tienes una diálisis. Así que, yo creo que sería bueno que pensaras en diuréticos inicialmente poco tiempo, pero siempre estás pensando en que el paciente es candidato a diálisis o a una hemofiltración. Otras intervenciones que tenemos que tener en cuenta es el manejo del ácido úrico. El ácido úrico, recordemos, se eleva por la salida de la célula de los ácidos nucleicos que se van a metabolizar en santinas e hiposantinas. Y esas hiposantinas van a ser convertidas en ácido úrico. Por eso hay elevación del ácido úrico. El tratamiento consiste en dar medicamentos que actúen sobre esas santinas y no formen el ácido úrico, como por ejemplo el alopurinol. Y hay otro medicamento que se usa, que es el rasboricase, que este lo que hace es convertir el ácido úrico en la lantovina, que en el fondo es una sustancia que se excreta mucho más por el riñón. Así que la decisión entre usar alopurinol o rasboricase tiene que ser de preferencia antes de iniciar la quimioterapia. Y si el paciente llega con el síndrome de lisis tumoral en la urgencia, lo que tenemos aquí en Chile más disponible es usar el alopurinol. En algunos lugares de Chile vi algunos artículos donde lo usaban. Hay que informarse si lo tenemos en la institución donde trabajamos y como siempre hablar con el oncólogo para saber cuál es su preferencia. En cuanto al tratamiento de la hipercalemia, lo hemos hablado un montón de veces y está en las otras presentaciones, y consiste básicamente en estabilizar la membrana con el gluconato de calcio. Acuérdense que el gluconato de calcio no mueve potasio dentro de la célula. Lo único que hace es estabilizar la membrana para que después con la insulina, con la glucosa, con los beta-2 agonistas, se pueda entrar el potasio dentro de la célula. Estos actúan por medio de la bomba sobiopotasio ATP-ASA. La insulina, 10 unidades por cada 40 o 60 gramos de glucosa y los beta-2 agonistas en nebulización. Aquí no tenemos el novenoso en Chile. Y tercero, eliminar el potasio con diuréticos o con diálisis. En cuanto al fósforo, bajarlo realmente no es una urgencia. Con la hidratación puedes mejorar los niveles de fósforo. En los pacientes que están muy sintomáticos, puedes usar medicamentos que aumenten la excreción del fósforo o que unan el fósforo para que éste disminuya, como el calcio. Obviamente, acuérdense que el potasio y el calcio siempre están juntos, así que si le das, si le aumentan los niveles de calcio, estás atrayendo el fósforo y éste también va a disminuir. Pero úsalo solamente en pacientes que estén muy sintomáticos. Si a pesar de que le estás dando un tratamiento, el fósforo sigue muy alto, piensa en diálisis o en hemofiltrar al paciente. Y en cuanto al calcio, se usa en pacientes que están sintomáticos. Se usa el gluconato de calcio, pero con precaución, dado que el gluconato tiende a ir hacia los tubulos renales o hacia los tejidos, al tejido cardíaco y puede provocar arritmias o puede empeorar la falla renal. Así que solamente en pacientes que están sintomáticos, que están con convulsiones o que están con arritmias cardíacas. Y finalmente, siempre ten en cuenta que el síndrome de lisis tumoral es un continuo. La célula se está rompiendo y está liberando sustancias todo el tiempo. Así que si con las medidas iniciales no funciona, piensa o ten desde el principio presente que este paciente puede terminar en diálisis o en hemofiltración. Generalmente se usa para pacientes que no tienen respuesta al tratamiento o para los pacientes en que pueden tener una falla cardíaca y con la hidratación que le estás dando le estás causando una sobrecarga de volumen. Hemodialisis o hemofiltración, si es un continuo, sonaría más lógico que le dieras una hemofiltración continua al paciente. Pero el hemodialisis es mejor, por ejemplo, para disminuirle el potasio. Así que, recuerden las cosas que quiero que se lleven para la casa. Síndrome de lisis tumoral, aumento de potasio, aumento de fósforo, aumento del ácido úrico con disminución del calcio. Por lo tanto, siempre debes pensar en riñón, corazón y cerebro. El tratamiento va a ser hidratación. Haz que el riñón funcione para que empiece a eliminar todas estas sustancias. Corrección metabólica para que disminuyas la producción. Para que disminuya la recurrencia de arritmias o de daño a convulsiones en el fondo y monitorización del paciente. Bueno, eso era lo que les quería hablar de síndrome de lisis tumoral. Nos vemos con el próximo video de síndrome de hiperviscosía. Chao.